Y la honra, vamos con ese canto, ¿por cuál camino vas? Aleluya Oh, 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 oh La muerte es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelves este amor Que sabes cada razón Que es cierta vena, por cuál camino vas Aleluya, Jehová Amigo de mi alma, medito por un momento ¿A qué camino vas a usted? Nuestro Dios dijo en su palabra Yo soy el camino, la verdad y la vida Por eso es hermano Amora y con todo su corazón Amor 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 Son dos caminos los que van hacia eternidad Amor El más angosto es de Dios Que tú resuelves este amor Que sabes cada razón Amor Que tú resuelves este 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 amor De la gloria, de la gloria, de la gloria Hermano, de la gloria Así que olviden esta tarde hermano Porque no levanta su mano Pero no deja esa palma Para nuestro Dios Porque solo él lo presenta la gloria